En un momento yo miro por la ventana y digo, no, mentira, no, no, no es, no es. Le digo, Fátima, ahí hay una parejita de chicos que se están mañando totalmente en pelota, o sea, estaban en bola los dos y se bañan... ¿Está? Esperá, es un idiota. Esperá. ¿Listo? Bueno, este es otro de los tips que después llegaron. Hola amigos, ¿cómo están? Pero muy, muy, muy buenas noches. Muy buenos días, no sé cómo es. Para los que no nos conocen, mi nombre es Justin Bieber. Mi nombre es Justin Bieber. Ya van a salir los nombres por ahí. Hoy tenemos un video muy, pero muy particular, ¿por qué? Porque para los que se están suscribiendo no saben, pero a partir de que te suscribís, pasás a ser alguien muy importante para nosotros porque te contamos todo, no es que te vamos a andar carmeliando. Es como que te metes adentro de nuestra casita. Entonces te tenemos que contar lo bueno y lo malo, por eso este video se va a llamar los 10 tips malos de vivir en una casa rodante, ¿ok? Y hay cosas malas también. Hay cosas malas. Si te estás tratando de meter a esta vida, primero tenés que saber estas cosas. Color de rosa. No todos los tips son de verdad y no todos los tips a veces que te pasan son de verdad fehacientes, como en esto. O son muy personales. Vamos a cortar acá. Silencio todavía. Hablamos de mala información. Chicos, miren esto. Nos vacunamos. ¿Pero a qué me refiero con la mala información? Yo había perdido, como en el video anterior, había perdido el turno. Y cada vez que llamábamos por teléfono me decía una persona de 148, no, ahora vas a tener que esperar todos los viernes que el gobierno tira un dato donde te van a decir en qué momento te tenés que vacunar. Mentira. No había ninguna información en ningún lado. Nos metíamos en las redes, en los noticieros. Nada. Nada. Entonces, ¿qué hicimos? Fátima le tocó el día martes pasado, irse a vacunar y dije, me voy con vos. Fui, presenté los papeles que me hicieron, plinga, me la pusieron. O sea, todo bien. Chicos, mala información. La gente queda alterada, queda con el problema. ¿Cuándo me la voy a dar? A ver si me la pego antes que me la dé. Chicos. Andá, andá que te la van a dar. Andá que por favor te van a dar la vacuna. Y a veces, lamentablemente, si hablamos de mala información, esto sería mala información. Y por otro lado, que nos tocó a ambos la astracénica, que cuando nos vimos todo el mundo diciendo, no, no, le van a pasar rimada, le van a tener fiebre, le van a tener bombita, bla, bla, bla. Alejandra Liberto. No tuvimos nada. Preparate, me dice negro, que vas a transpirar y van a estar. Yo decía, Alejandra, no me asusté, por favor. Ale, gracias de verdad, igual por ponerme así en previso, pero por suerte nos levantamos. Estamos sanos, lo único, un poquito de olorcito. Pero no nos hizo nada, nada, o sea, nada que nos altere y nada. Así que estamos bien. Chicos. O sea, somos el virus nosotros y... Arrancamos con este video. Bienvenidos a todos, a los nuevos suscriptores. De verdad, gracias por estar. Tips, estos 10 tips, espero que te sirvan. Te sirvan, te sirvan para ver qué haces. Si te metés en una casa rodante o no. Vamos para allá. Chicos, este tips parece que no, pero por lo menos para nosotros es un tip bastante importante. Recuerdo cuando vivíamos en el departamento allá en Boedo, había un balcón que tenía 10 metros en un piso, primer piso. Sí. Y así todos sabíamos que no se veía nada, pero cerramos las ventanas, todo porque pensamos, bueno, no podés andar en calzones. Sí, la realidad es que, bueno, nosotros, para nosotros la privacidad es como muy importante, ¿no? Y hoy acá nos encontramos como un poco más expuestos a la vida. Entonces, bueno, uno como que no puede levantarse, que si tenés todo cerrado, sí, pero tipo, bueno, me quedo desayunando en pijama, porque no, no da. Una vez mismo, te lo juro, bajó una camioneta con dos viajeros y sacaron toda la ropa, totalmente en bolas, y se fueron al dique a bañarse temprano. Yo creo que se estaban filmando. En un momento yo miro por la ventana y digo, no, mentira, no, no, no es, no es. Le digo, Fátima, ahí hay una parejita de chicos que se están bañando totalmente en pelota, o sea, estaban en bola los dos y se bañaron. Y nosotros cerrando todo, che, cerremos, que ya hasta ahora no da, porque no da, ¿entendés? Entonces me parece que todos los tips que tiremos son muy particulares. Si de repente a vos te pasa lo mismo que nosotros, nos vas a, en los comentarios nos vas a dejar y a ver a qué nivel de privacidad necesitas como para tener una vida relativamente normal. Nosotros cerramos las ventanas y nos vamos a bañar, cerramos las ventanas y, no sé, uno se va a acostar, o sea, es como que en ese caso... Mismo, si nos, no sé, por ejemplo, tenemos que bañar, no nos vamos a bañar en un horario que sea, no sé, a las 2 de la tarde, vos en tu casa capaz que vas y te bañas. Nosotros capaz que intentamos bañarnos en un horario más de noche, que no haya tanta circulación, porque más bien cerramos todo, pero no da, nos sentimos como medios observados. Vos te imaginás cuando nos toca parar en alguna estación de servicio en alguna de estas provincias, vos sentís, de verdad, que hay un departamento en el medio de la estación de servicio, ¿qué hace? La gente pasa, mira, viste, son chumbas, les gusta ver para adentro, a ver qué onda. Así que me parece que este tips es súper bueno y recién es el primero. ¿Vamos con el 2? Sí, sí, sí. Bueno, ya se puede decir, soy viajero, agarro la heladera, le meto 400 botellas de Fernet, tipo la Carolina, le meto coca, le meto todo, pero no, chicos, lamentablemente para este tipo de cosas se reduce mucho, entonces siempre hablamos de lo esencial. Adentro de la heladera tendría que ir lo esencial, lo que realmente vas a necesitar. Tipo 3 kilos de carne. Eso mismo, viste, los chinchulines van por la puerta, por todos lados. Entonces, mostramos la heladera, nuestra heladerita y dentro de lo esencial es lo que hoy tenemos acá, que es lo que van a ver, perfecto, para desayunar, para comer y para mantener algunas cositas frescas. Obviamente, chicos, lo vamos a repetir, en toda la casa se van a reducir los lugares, los espacios. Vos, quiero que saques una conclusión y digas, bueno, vale la pena que yo reduzca tantas botellas de Fernet, eso va a ser problema tuyo. Así que, y les contamos también que, bueno, esta heladera, para los que se vayan a comprar una casa rodante, tiene 12 volt y 220. Hay un conversor ahí, cambia y listo, la tenemos en los dos tipos de corriente. Más que nada cuando estamos viajando, que no tenemos 20, ¿no? Obviamente. Pero la heladera, de verdad, créanme que enfría súper lindo. No, y aparte que entran bastante, o sea, uno piensa que no, pero entran un montón de cosas. No, entran un montón de cosas bien ordenadas, perfecto. Así que, el pato a la naranja, poné las naranjas acá y el pato, llévalo colgado en el techo. Chicos, seguimos con más tips de lo que es vivir una casa rodante. Y estos 10 tips que capaz te hagan cambiar de parecer. ¿De verdad querés ser viajero? De verdad. Esperá, sos un idiota. Dale. Esperá. ¿Listo? Bueno, este es otro de los tips que te puede llegar a molestar de pende el día. A mí no es algo que a mí me estrese tanto, hay otro que sí me estresa mucho. Es el momento de cocinar. Como verán, el espacio es reducido, ¿no? Tenemos dos hornallas, o sea que también tenés que ver qué cocinas. Después, por ejemplo, otra de las cosas que nos pasa es que usábamos el fuego atrás y sin querer yo había prendido fuego toda la parte de atrás. Entonces, ahora lo que hacemos es poner algo que tape el calor, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es adaptarse a qué cocinar, más que nada, ¿no? No podés hacer salsa uno, salsa uno. Hacé una salsa y, no sé, pideos o arroz. Creo que hay que reducir el espacio y la cantidad de comida. Pero te adaptaste, ¿eh? Y después el gas, particularmente para la gente que sabe que como es gas de garrafa, a veces tiende a quemar un poco las ollas cuando son de acero inoxidable y no estas negritas, ¿ok? Y otra cosa a favor, que el gas en la casa rodante rinde un montón. Eso es bueno. Bueno, esto, posta, es lo que a mí más me estresa. Es lo que más me estresa. Sí. Por favor. No, a ver, creo que también es como decíamos antes. Son tus días y todo, pero posta que esto es lo más estresante porque, bueno, estás lavando. A mí generalmente me pasa que estoy lavando y sin querer, así, pum, se me caen las cosas que están colgadas acá. Pero perdón, eso no tiene una palabra, creo que se llama torpeza. No, 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 posta que es estresante. Y otra de las cosas que, no es como en tu casa, tipo, voy a abrir, ¿eh? El ruido que han escuchado es el del motor que alguna vez contamos. Abrís, ¿no? Y tenés que, con el consumo del agua, ser re precavido. O sea, bueno, lavas, lavas, volvés a abrir, enjuagas, volvés a cerrar, secás, ¿sí? O sea, tenés que estar todo el tiempo esto, abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando y tratando de usar lo menos posible el agua. Y después otra de las cosas que pasa es que acá tenemos agua fría. Hubo días que Javi se copó cuando hacía mucho frío y me decían, ah, yo la hago, yo la hago. Porque, de verdad, es como que se te ponen los dedos duros. Pero si yo tengo que decir qué es un tip malo, este. El momento de lavar y cuando son muchas ollas. Igual, Javi, te podés copar y lavar vos hoy. Vos sé que te va a agarrar artritis, ¿verdad? Porque, bueno, una de las cosas que tiene, y si no hay que hacer tú un procedimiento, que el chico que nos vendió la casa rodante nos contaba, que él calentaba agua y la metía en los tachos, que ahora en el siguiente tip le vamos a mostrar. Que hay que mezclar el agua fría con el agua caliente. No lo quise yo una vez que clavé el agua hirviendo al motor. No, no, divino. No, vos no sabés lo que es, chico, la verdad. Me traje una cosita. Pero bueno, sí, es estresante esta parte. Pero según también, ¿no? Pero te acostumbras. ¿Qué pasa cuando mirás por la ventana? No, olvidate. Ves el chico y se te pasa. Cuando hiciste así, se te pasó. Es acá el momento, nada más. Es un tip para que tengan en cuenta el momento que quieran viajar en casa rodante. Pero te acostumbras, hay que recalcar, hay que acostumbrarse. Perfecto. Listo, ¿vámonos más? ¿Nos vamos? Sí, al otro. Al otro. Mamita, qué tema. Te juro que a mí si hay alguna de las cosas que de verdad me sacan como a Fátima en el tips anterior es el tema del motor este. Chicos, esto va directamente a la gente que en algún momento ha tenido este tema de chocar con el motor eléctrico que compramos. El motor es este que les estoy mostrando acá. Así no tengo que abrir y todo. Es este que está acá, lo van a ver. Es un motor eléctrico que hace que genere el agua, como lo hemos explicado en algún otro video. Genera la circulación del agua electrónicamente. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. El tema es que las mangueras originalmente, cuando venían con el otro motor, venían con otro tipo de manguera, otro tamaño. Y cuando compramos el motor, cambiaron los tamaños. Tanto tener que adaptar el tamaño a la manguera cuando trabaja con mucha presión y se cierra el agua y el agua queda con presión, ¡pum! Vuelve a la manguera. La cantidad de veces que casi me agarro una CV con el motor de... Bueno, antes de ayer, que estuviste toda la mañana y yo voy a abrir el agua y el motor seguía, seguía. Digo, ¿qué pasó? Eso la manguera así empezó a salir agua por teléfono y yo arrodillado pidiendo, no sé si estoy rezando o qué, pero me tengo que arrodillar acá y empecé a darle con la manguera y meter ahí la abrazadera y me vuelve loco. Que no es como en tu casa que abrís el agua y sale y chao. En tu casa vas a abrir y no sé qué. Chicos, les recuerdo, no les estamos bajando a nadie. Estamos dando unos datos que a nosotros particularmente nos pasan. La pregunta es esta, a vos, viajero, rodantero, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado en tu motorjón, en tu casa? Comentanos, decinos. Comentanos a ver si o el motor este me lo mandó una ex novenida o no sé qué pasó, porque te juro que cada dos por tres me vuelve loco, pero no importa, vale la pena apretarlo. Bueno, y si alguna ex está ahí también, que comente y diga si es ella la que mandó la bomba. Vamos a la próxima. Listo, chao. Bueno, seguimos diferenciando las cosas que en este caso tendrían dentro de lo que es una casa rodante, a un departamento, a una casa normal. En este caso, bueno, vos en tu casa dependés de un tanque de agua, del agua que viene, proviene de afuera. Nosotros siempre vamos a depender de los tanques de agua que tenemos adentro de los buches, que ya lo hemos mostrado en algún momento. Entonces, lo que pasa es eso. Recién, como decía Fátima, hay que tener cuidado con el tema del gasto de agua. ¿Por qué? Porque quizás, y a veces suele pasar, cuando más necesitas es el momento donde no tenés agua. Va, igual en el momento que hayas usado el agua siempre va a ser necesario para vos en ese momento. Totalmente, hasta nada. Te levantás a la mañana, lavarte los dientes, pegarte una lavaita de cara, todo. Entonces, siempre tratar de que no te quedes sin agua en los tanques. Perfecto, eso sería principal. Y después el otro caso es que al principio nosotros, como no habíamos tenido la manguera larga, teníamos que agarrar los baldes, perdón, los bidones, ir cargando a un lugar, cargarlos, y después lo que pesaba en traerlos. La primera parte que estuvimos parando acá en Patrello, estuvimos en una estación de servicio, que ahí amablemente nos dejaron estar un tiempo, y estaba un poquito retirada la canilla. Entonces era cargar y venir, pero... Era un poquito incómodo. Y lo que tenía bueno que entrabas en calor rapidísimo. Lo evitamos eso entonces, ahora tenemos la manguera larga, enchufamos y cargamos directamente a los tanques. Es un detalle y un dato a tener, pero si te estás por comprar una casa rodante o te interesa todo este mundo, a tener en cuenta lo primero y principal, una manguera súper larga, como para no tener que andar siendo fuerza para nada. ¿Estamos bien? Ajá. Seguimos. La pregunta que yo me hago, ¿habrán visto algún inodoro de esto alguna vez fuera de su lugar? Que sería ese lugar, digamos. Acá en la cocina. Claro. Bien, otra de las cosas que pasa, que no es tan linda, es al momento de decir, me quiero bañar. Bien. Cuando nos queremos bañar tenemos que desarmar todo el baño, sacar el inodoro, como verán. Al momento. Tenemos que sacar toallas, tenemos que sacar papel higiénico, estamos a dejarlo adentro y queda bien empapado, para que el baño quede lo más espacioso posible y te puedas bañar tranquilo. Lo mismo repetimos cuando te bañás, no tenés que una ducha larga, sino que es como más rapidita, cómoda, pero más rapidita que en tu casa. Pregunta, ¿se puede dejar enchufado con 220 el termotanque y tocarlo con los pies mojados? No, ni eso, ni decir, che, a ver si sale calentita, porque suele pasar que alguien se puede quedar pegado. ¿Podés creer que le haya pasado a gente que le dé corriente? Que hay que ser boludo. Porque después de un año y pico le ha pasado. Porque hay gente que no ha pegado, hay gente que no tiene. Sí, sí, pasan, pasan. Perfecto. Y después otra cosa que a mí no me molesta, pero a Javier sí le molesta mucho. Ay, sí, detesto, detesto. Por eso siempre yo trato de bañarme, última, es secar el baño. Porque si vos lo dejas mojado, claramente se pone todo húmedo, hay que mantener todo sequito. Sale el famoso vapor hacia adentro de la casa rodante. Esa condensación que se hace adentro, entonces sí hay que tratar de secar todo. Y eso, como a Javier le molesta mucho, lo hago yo porque a mí no me molesta. Igual me, sí, está bien, pero a veces me toca también. Obviamente me tengo que secar. Pero ¿quién lo hace la mayoría de las veces? Chicos, nos tenemos que adaptar a eso. No te gusta, bueno, jodete y hacelo. Si no, volvete a Boedo, a Castro Barro, a 13-10, primero A y jodete. No digan nada, si todavía no llevan boleto. Claro, así que, bueno, nada, principalmente es esto, te baña así. Ahora te voy a decir una cosa. Hemos visto viajeros que la verdad que se la bancan, de verdad, porque no llevan baño nada y se bañan como pueden. Una vez le dije a Fatih. ¿No tienen baños más? O sea, o no tienen baños y ya se me caigan adentro. No tienen baños, claro. Nosotros tenemos un bañito para pegarnos un baño de agua caliente y la verdad que eso, por eso siempre recomendamos, chicos, casa rodante, sí. Motorhome, también. Cada uno después ve las limitaciones. Pero tener un baño es lo más al momento de viajar. ¿Nos vamos para el otro tips? Vamos. Dale nomás. Otro tip que te va a parecer súper, súper interesante y muy, quizás te llame la atención, obviamente, a diferencia de tu casa, es esto. Estoy sentado en el inodoro y Lola que te sigue hasta donde sea. Chicos, el inodoro va a haber que vaciarlo. Obviamente, según la cantidad de gente que esté concurriendo dentro de la casa, según la cantidad de comida que hayas comido. Pero es según lo que hayas consumido en el día. Ok, tanto el uno como el dos siempre, obviamente, va a terminar llenando el inodoro. Una de las cosas que te vas a tener que acostumbrar es que, por lo menos, creo yo, más o menos calculándole cada dos días, cada dos días. Un poquito más. Un poquito más, cada dos días y picos, tenés que buscar la forma, obviamente, de sacarlo en un lugar donde se pueda sacar. No podés tirarlo en cualquier lado, obviamente, perfecto. Por más que haya gente que hoy en la calle lo esté haciendo y en cualquier lado de saque, le hagan lo que quieran, tratamos de mantener una vida lo más limpia posible y no joderle la vida a los demás. Ahora, te hago una pregunta. ¿El poto te entra cómodo? Sí, entra terrible. Yo ahora no puedo hacer mucho porque tal cosa sí, pero entra seguro. La pregunta es el tuyo, ¿entra? Bien, chicos, entonces, inodoro. ¿Vieron alguna vez que usamos el sistema de este? Miren esto, miren, chicos. Esto es súper fácil. Lo damos vuelta así. Salí, Lola. No se me va a caer como esa viene. Por favor. No se me va a llenar de mierda como el cojo. Miren. Se saca así y ese bidón es el que se lleva a algún lugar para descartar. Salí, Lola. Y el de arriba, donde ven que tiene esa marca donde se carga el agua. Acá se carga el agua y el químico que va dentro del inodoro, ¿no? Entonces, el químico lo que hace es como un gelado de alguna forma y hasta no larga olor ni nada por el estilo. Y después podemos hacer artesanías y cosas así. Después de eso, después les vamos a hacer toda una nueva artesanía. Miren, acá me dejo una artesanía que hacemos nosotros con todo lo que sacamos. Acá lo he hecho. Y vamos a hacer una cosa. Esperen una. Una cosita. Me voy a apoyar así el inodoro. Esa es la primera nota. Les quiero dar tres segundos. En este momento, tres segundos, para si realmente les gustan los videos que hacemos nosotros. Si realmente les gusta esta onda que le ponemos de verdad, como para que ustedes se puedan reír un poco más allá de los tips que tiremos, queremos que te suscribas ya. Dicen que el 60% de la gente que mira los videos no está suscrita. Así que te voy a dar tres segundos. Chao. Vamos a hacer otra cosa. Sí, oye. Quiero que la persona se está suscribiendo. Pues jugámonos nosotros. Qué lindo video. Es el video de la Carolina. No se lo pierdan. Está por ahí cerquita. La Carolina divina. Estuvimos en una mina espectacular. Agradecemos a los regalitos que nos hicieron. Qué linda gente. Juli, una genia. Mirá, mirá esto. Ese. Juli, acá está el otro. Miren lo que es. Muchas gracias. Una genia total. Y por ahí está el castellito. Ya se suscribieron. Gracias, de verdad, porque nos hacen súper bien. Y nos dan mucha fuerza para seguir haciendo estos videos. Ya estamos con un piecito yéndonos a San Juan. Así que, gente linda de San Juan, ya estamos ahí buscando lugares lindos para compartir con todos ustedes. ¿Vamos por el otro? Se vienen los siguientes tips. A ver qué se viene. Para los que no conocen, estamos en la habitación de la Casa Rodante. Entonces. Bien. Como contamos en algún momento, hay ocultos buches por todos lados. Y una de las cosas que capaz a veces puede dar un poco de bronca cuando decís. Uy, me quedaron las zapatillas en el buche de la cama. Que creo que son los buches más complicados y que más fastidian. Vamos a mostrarles rapidito cuando tenemos que buscar algo de acá abajo. Miren, eh. Miren, miren, miren. Hay que hacer toda esta maniobra para decir, quiero buscar, no sé, por ejemplo, la ropita de Tommy. ¿Entendés? Ah, Tommy. Porque cumple año. Cuando cumple los años. Y no te digo si quiero cambiar de sábanas, que las sábanas las tengo de este lado. Entonces tengo que buscar todo abajo. Eso puede ser un poco molesto a veces. Pero, ¿qué te acostumbras también? También te acostumbras. Y porque, bueno, lo que pasa es que uno, como siempre dijimos, en esos buches se reduce todo lo que es necesario para uno. Así que uno ahí tiene guardado las cosas. Bueno, acá tenemos acolchados de verano y toallas que no usamos ahora. Aprovechar los lugares de la casita. Exacto. Volvemos a girar. Hay que volver a armar la cama. Porque pasa eso que se desarma. A ver, Lola. Bien. Bueno, ven que es un poco estresante. Bueno, estresante es estar trabajando de lunes a viernes en la 9 de julio. Y después te voy a volver a armar la cama. Pero ya está. Pero ya ahora nos vamos a ir a coser un rato, así que ya está. La dejamos así. Perfecto. Listo. Otro tip que se va. Y bueno, cada uno sabrá cómo resolverlo. Dale, nos seguimos. Muy bien. Vamos a cerrar este último tip. Espero que les esté gustando estos datos. Quedamos más que nada como para que primero la gente que le encanta adentrarse en este mundo. Y que no se echen para atrás. Puedo conocer un poquito más y en realidad son tips un poquito en doble sentido porque en realidad nos fascina todo lo que nos está pasando. Nos fascina poder resolver ese tipo de cosas y quizás hasta a veces esta cosa de tener todo tan a mano a veces hace que la vida no sea tan... En tu propia casa te pasan cosas que te fastidian y no tiene que ser una casa rodante. ¿Cuántas veces se te rompió la cañería del baño, la de la cocina? ¿Cuántas veces te quedaste sin agua? ¿Cuántas veces te quedaste sin agua? Pasan un montón de cosas porque uno también obviamente vivió en una casa normal y pasan cosas. Bueno, acá pasan otras, pero similares, ¿ok? Así que vamos con el último tip que me parece que les va a... Por eso estamos juntos en este porque me parece que es fundamental y nos compete a las dos. Escucha, lavar la ropa. ¿Cuántas veces te habrán preguntado cómo haces para lavar la ropa? ¿Lava la ropa? No, usamos prendas desechables. Ay, para. ¿Cómo es eso? No, no, bueno, es depende, depende. Nosotros ahora cuando estamos acá en Potre tenemos la oportunidad de colgar la ropa afuera porque estamos en un lugar que se puede. Así que yo particularmente me es más cómodo lavar la ropa mientras me baño. Que a Javi no le es cómodo, entonces él usa otro mecanismo. Entonces para mí mientras me baño lo más cómodo es lavar la ropa y después la cuelgo. El agua es tan fría acá donde estamos, bueno, para algunos ya saben, estamos acá en Potrerillos. El agua es tan fría que te juro que por momentos te llega a congelar los dedos. Pero a veces prefiero pasar por ese momento rápido y lavarlo afuera con agua, con la canilla y toda la historieta más rápido, con los jaboncitos y toda la historieta, que hace el proceso que hace Fátima que es aprovechar el agua de la ducha y poder bañarse. Le dejo así de agua. Te gasta todo el agua y después me estás lavando así. Bueno, queda un litro. No, pero en realidad son dos metodologías que están buenas, lo hemos visto en otros viajeros que lo utilizan. Claro, cada uno se adapta a su forma y como le es más cómodo. Ok, pero bueno, se va lavando, se va colgando y así lo vas llevando. Obviamente que uno en este tipo de vida como que no te pones a andar luciendo todos los días una ropa diferente. O que uno más o menos la va llevando, perfecto. Así que bueno, estos son los 10 tips de supuestamente lo negativo o malo de vivir en este tipo de vida. Ahora, volvemos a repetir, para nada, nosotros para nada. Vamos a seguir sumando gente, vamos a seguir dándole estos pequeños tips a gente que nos está comentando en las redes sociales. La verdad que son los genios. Y así y todo, vamos a mandarle saludos a unas personas que les va a llamar la atención seguramente porque van a salir en este video. Ale de Neuquén. Nos amando. Saludos. Gracias por prenderse en esa, chicos. Y a los que están ahora presentes les decimos, estás viendo el video, sacate un videito tomando un mate, comiendo algo, pero viendo que en el fondo estás viendo nuestro video. Y arrobanos en el Instagram, que ahora Javi se los va a dejar ahí. Arrobanos y nosotros vamos a compartir la historia y te vamos a mencionar también. Porque ustedes son parte de esta historia y de verdad los queremos tener, nos hace súper bien cada vez que viene. De Mendoza, es de acá. Así que Herrera se ha establecido. Así va haciendo las redes y de repente apareció acá. Agu, gracias de verdad, viva Mendoza todavía y gracias por tenerte cerca. Y acá, dale. Nos vamos a Chile. Y acá lo tengo que leer porque mirá el nombre que se echó el loco. Subió un video, un genio. Aparte es un genio que se dedica a esto. Arma, casas, rodantes, motorhome, no tienen que ver, van a entrar a la página. Se llama Manfred. Manfred, ¿qué dice? Dice Overlanders South America. Perfecto. Overlanders South America. En Instagram. Ahora vamos a poner en Instagram acá para que lo vean. Nada, unas cosas geniales. Y que él que entiende de esto nos esté viendo. Para nosotros. Nos pone un video, una foto cumpliendo esto que estábamos pidiendo. La verdad que para nosotros es un montón. Así que, Manfred, un abrazo grande chileno. Y en cualquier momento vamos a estar pisando tierra chilena. Gracias de verdad por ello. ¿Ok? Entonces no nos queda más nada. No nos queda más nada. Y gracias a todos los nuevos suscriptores que son un montón. Estamos recontentos. Y por estar en vivo en el chat. Que eso a nosotros nos pone recontra de contentos. Tener gente que es nueva en el canal. Así que gracias. Presten atención que mientras el video se está pasando, nosotros estamos hablando con la gente y nos reímos. Y comentan las cosas que hacemos y todo eso. La verdad que es más conexión que eso imposible. Así que, gracias a los suscriptores, los que se vendrán. Gracias de verdad. Lo único, la intención nuestra es compartir videos con buena onda, buena energía. Reírse un rato de las cosas malas y buenas que nos pasan. Porque pasa de todo. Pero queremos de alguna forma transmitir buena energía. Así que. No te olvides. Ponerle like a los videos. Por favor. Suscribirte. Sí, 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 sí. Y compartir que nos das una mano gigante. Y algo más. La campanita. Porque esa campana es la que te indica que los chicos de una vez viajes, un día a la vez viajes, están subiendo alguna otra la pura. Nos vamos a San Juan. Vamos a ver qué pasa. ¿Quieren conocer San Juan? Nos vamos a ir a San Juan. Chicos, nos vemos próximamente en San Juan a ver qué les mostramos. Besito a todos y cuídense. Nos vemos. Si querés que tu marca viaje con nosotros a todo el interior y el exterior del país, Comultate por privado con nosotros. Tenemos la propuesta justa para tu empresa.